¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Que los despidos se están dando en el medio de una epidemia de las más serias y graves que ha habido en América Latina, con una alerta mundial. Cada día aumentan los casos de dengue en Argentina y de toda la situación epidemiológica. Para que sepan que la lucha que está llevando adelante la Junta Interna del Ministerio de Salud, no solamente por los puestos de trabajo, sino también por la continuidad de programas que son sensibles para los sectores más vulnerables de nuestra población. Lo mismo que hacen es la mitad de los compañeros despedidos de salud sexual, algunos que volverían al programa y otros distribuidos en otras áreas. Le decimos que queremos a sus compañeros, pero a todos los demás compañeros del programa que hoy están despedidos. Lo mismo que los compañeros y compañeras de maternidad y infancia, que además no tienen nada que ver con el decreto de desmodernización, porque las compañeras algunas inclusive están trabajando desde el año 2002. Queremos decirles que no para en esto, los listados van a continuar. Con la mayor solidaridad de quienes somos de otros sectores, porque esta pelea es nuestra, a rodearla, a fortalecerla y van a tener que retroceder. Con Ate no se joden, con este trabajo no se joden. Gracias compañeros, compañeros. Compañeros, esta línea de defensa de nuestra organización que llama a que cada compañero mantenga el espíritu de solidaridad al lado de cada compañero despedido. Si llega el telegrama de despido, pasamos a organizar para recuperar los puestos de trabajo, no hay que irse a la casa del derrota. Esta es la única garantía que hay de que la salud popular se mantenga de pie. Esta es la única garantía que hay de que la salud popular se mantenga de pie.